Desde Múnich, Alemania, vinieron representantes del IDEA Alemania para ser partícipes por primera vez en nuestro país del foro organizado por su homólogo de Paraguay, que se basó en un diálogo público-privado de alto nivel, en donde se trataron las problemáticas y desafíos para el Mercosur y sus países miembros, así como el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, entre otras cosas. Lo que he visto es un Paraguay que yo no conocía. Siempre se escuchaba, Paraguay está bien, está cerca de Brasil, pero nada más. En Alemania, cuando yo he dicho, me voy a Paraguay, el tema Mercosur con la Unión Europea, los acuerdos, a ver un diálogo público-privado, las personas de Alemania dijeron, ah, está bien, pero nada más importante, ¿no? Le digo la verdad. Pero ahora voy a llegar a Alemania y voy a decir lo que se ha pasado aquí. Paraguay es un país que está creciendo tremendamente, tiene planes con los otros países del Mercosur, está planeando un corredor, que son proyectos de infraestructura que van a salir bien para todos los países de la región y también para la Unión Europea, porque con eso se encortan las distancias para la logística, para la mercadería. Hay mucho, mucho interés en la mano de obra calificada aquí, hay muchas cosas que hacer y nosotros vamos a empezar ahora, fue una idea que nosotros hemos dado de hacer este diálogo público-privado, hacerlo con la Unión Europea y hacer con que tanto aquí en el Mercosur se hable, se monte una estrategia para que también pueda hacer negocio con la Unión Europea. Entonces vamos a hacer un evento LIDE un año aquí en América Latina, los países donde LIDE hay sus representaciones y el otro año en Europa, donde también tenemos LIDE Italia, LIDE Alemania, estamos con LIDE España creciendo ahora, LIDE Portugal ya está, y ahí vamos a hacer con que se nivelen las preguntas y las respuestas para que nosotros podamos tener un diálogo en un solo nivel. André Mujer Cariova, presidente del Consejo de LIDE Alemania, destacó el ambiente positivo y de grandeza que se vive en Paraguay, un país que ha cambiado a lo largo de los años y que en la actualidad tiene mucho que ofrecer al mundo en el rubro de la producción alimenticia. La fortaleza de ustedes, por un lado el tema energético, pero claro Alemania está lejos, pero el alimenticio, o sea ustedes tienen muchas tierras, tienen un clima muy favorable, entonces como hemos escuchado hay un potencial de acrecentar tierras 800.000 hectáreas adicionales para que se cultiven con una agricultura moderna, preparada, competitiva, sana, o sea, el consumidor alemán o europeo no busca necesariamente un producto más barato, sino bueno, bueno y confiable y natural, sea carne, sea, no sé, oliginosas, toda la cadena alimenticia que creo que Paraguay tiene hoy ya es fuerte, ustedes son el cuarto exportador de soja a nivel mundial, o sea, es una referencia y como hemos escuchado hoy, de los 16 millones de toneladas que Paraguay ya produce hoy en granos, de manera general, debe seguir creciendo bastante rápido en los próximos cuatro años, llegando a superar a lo mejor los 20 millones de toneladas.